Por favor, no les haré daño. Ay, perdónenme, no quise espantarlos. Pero no saben lo que he sufrido y todo por haber tenido miedo. No se imaginan cuánto me apena haber hecho tal escándalo. ¿Qué es lo que ustedes hacen para olvidar las penas? ¡Oh, cantan una canción! El reposo milagroso es. Si deseas algún bien, se lo podrás pedir. Si el eco le oyes repetir, tú a él lo lograrás. Sonreír y cantar es la magia que al mundo hace gozar. Soñar y soñar y vivir en paz. Sonreír y cantar. ¡Oh, pero si son hombrecitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les dije qué tal. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿De qué? ¡Ah, saben hablar! ¡Qué alegría! No me digan sus nombres. Los adivinaré. Pero me sentía tan dichosa. Era tan guapo y al bailar. Estoy segura que ni el mismo príncipe puede ser como él. Pero en fin, ya todo acabó. ¡Cericenda! ¡Mira! 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 ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Tú! 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 Muchas gracias, Ana Madrina. Gracias por todo. Por todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. No, no, espera. No te vayas todavía. Es temprano. No, por favor. Déjame ir. ¿Pero por qué? Bueno, porque... el príncipe. Tengo que ver al príncipe. ¿El príncipe? Pero no sabes que yo... ¡Adiós! Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. Y al mirarme a ti, el fuego encendió mi corazón y mis sueños no son... ¿Tía Flora? ¿Tía Flora? ¡Fauna! ¡Primavera! ¿Dónde están? ¿Por qué no me contestan? ¡Sorpresa! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Mis encantadoras días! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Ah! ¡Todo es tan maravilloso! ¡A ustedes les va a encantar él también! ¿Eh? ¡Rosa! ¿No habrás hecho amistad con un extraño? No, no es un extraño. Nos habíamos conocido ya. ¿Cuándo, Rosabel? ¿Dónde? Sí, una vez en un sueño. ¿A quién? ¿A un príncipe? Pues es alto y muy guapo. Y tan romántico. Caminamos juntos y hablamos de tantas cosas bellas. Y antes de despedirnos, me tomó en sus brazos. Y entonces desperté de mi sueño. Quisiera, quisiera, quisiera ser como las aves que canta. Alguien que escucha su hermosa tonada. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No te preocupes, estoy bien. ¡Shh! ¡Mira, Flounder! ¡Qué maravilla! ¿Alguna vez habías visto en tu vida algo más lindo que esto? ¡Qué lindo! Pero, ¿qué es eso? Ah, no lo sé. Pero Skorul nos lo dirá. ¿Qué fue eso? ¡No! ¿No oíste? ¿Y esto qué será? No sé qué hacer, ¿cuándo será? Pero yo debo aquí regresar. Siendo que sí puedo formar parte de él.